Eres nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro, así que es el mejor No lo cambiaría por nadie Porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Hola chicos, ¿qué pasa? Para este podcast tengo un invitado muy especial para todos ustedes Por supuesto estoy hablando del rapero que se llama Santa Flow Y pues hablamos de varias normas para esta entrevista Hola, ¿cómo estás? ¿qué pasa? Hola Tyler, ¿cómo estás? Ah, yo pensé que lo íbamos a hacer en vídeo ¿Es solamente hablado? Ok, pues yo que me he puesto guapo y he adornado el estudio Pues nada, ya no hace falta Solamente charlar Pues estoy muy bien y agradecido de que me quieras entrevistar en tu canal Un saludo y un abrazo para todos tus seguidores Y discúlpenme porque mi inglés es muy malo Voy a tener que hablar español No pasa nada amigo, no pasa nada De hecho es muy perfecto para hablar en español contigo Porque si no te practicas, no puedes ganar mucha experiencia con el idioma Así que es mucho mejor que estoy hablando en español contigo Y empezamos con la primera pregunta para ti Es decir, ¿cuál es tu experiencia para ser un rapero para tu caso? Porque estoy seguro que es una historia muy larga Porque mis amigos españoles siempre me dicen que Para el caso de muchos masculinos en el país Siempre quieren ser futbolistas para el futuro Pero no estoy seguro si es cierto o no Pero muchas españoles quieren ser futbolistas en el futuro Para jugar deportes Y pues ¿cuál es la historia para tu caso de ser rapero? Me gusta hacer deporte pero no me gusta ver deportes Si acaso algún deporte de contacto Muay Thai y cosas así Me gusta verlas pero en YouTube Tampoco me voy a un estadio a verlos en directo Y es que desde pequeñito me ha gustado siempre mucho la música Toda la música o una gran parte de la música Entonces cuando yo empecé con la música Era cantante en grupos de rock que tocábamos por los pueblos Luego vino esto del rap y me pareció muy interesante Porque podía decir muchas cosas Y era más fácil que preocuparse de la afinación y todo Pero bueno al final poco a poco de una manera natural Me fui metiendo en el rap Y también se fue notando que me gustan otros tipos de música Porque al final la música que yo hago es una fusión de estilos Es decir no solo soy rapero De hecho ni siquiera me considero dentro de la cultura hip hop Dado que la cultura hip hop tiene unas ideas preconcebidas Muy 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 sectarias Y yo no quiero que me digan como tengo que pensar Así que soy músico que combina rap con otros géneros Como rock, soul, r&b, electrónica Sobre todo con rock Y que para nada está de acuerdo con pensar ¿Cómo se supone que deben de pensar los raperos? Yo quiero pensar libremente Es muy duro de ser músico para tu caso Para tu canal de YouTube Porque estoy seguro que hay un montón de cosas De hacer para el proceso Porque necesitas cantar la música Necesitas grabar el audio para todos Necesitas editarlos en la computadora Y muchos más procesos detrás de tus producciones Así que pueden ser semanas, meses, dos semanas, tres semanas Más de dos meses para grabar videos para tu canal ¿Cuál es el proceso detrás de tus producciones? Pues mira Tyler El tema es que yo me autoproduzco Yo toco el bajo, toco la guitarra Toco los teclados Grabo Tengo el estudio en casa, afortunadamente Y así puedo trabajar siempre que quiero De hecho me paso el día en el estudio trabajando Porque lo bueno que tengo Es que me encanta mi trabajo Y bueno, casi no Todo el proceso creativo y de producción Lo hago yo Todo Los instrumentos Las voces La producción La mezcla El mastering Bueno, en los vídeos En los vídeos sí que cuento con personas Con Nora Que se encarga de los guiones Steve Que es quien hace las filmaciones y tal Pero todo lo que es la música Desde que se me ocurre la idea Hasta que el tema está listo para mandar a las tiendas digitales Y subir a YouTube Es un proceso que hago yo íntegramente Y me gusta Me gusta No me quejo Me molesta un poco más toda la gestión Para venderlo en iTunes y todo eso Pues porque es trabajo de oficina Es rellenar formularios Y eso es más aburrido Pero toda la creación me gusta Y bueno El tiempo que lleva Pues he tardado a veces tres semanas en escribir Grabar, mezclar y masterizar un tema A veces un mes A veces en un mes he hecho un disco entero Como últimamente Que he ido muy rápido Y tengo un disco casi ya listo para salir Dentro de pocas semanas Depende cada vez de lo inspirado que esté La parte de escribir es en la que más tardo Y la parte técnica es la más rápida Porque como llevo muchos años de productor Es como si fuera mi lenguaje La producción musical La mezcla, el master y en ecualizadores Todo eso para mí es como mi idioma Más fácil que el inglés y que el español Me recuerda mucho este director de Hollywood Que se llama Robert Rodriguez Y pues para este tipo Es el director de sus películas Es el editor de sus películas Es el actor Y todos para sus películas Así que me recuerdas mucho De este tipo Robert Rodriguez Para tu caso Y pues para tu proceso Es muy difícil Para encontrar varios temas Para acabar Para tu caso Porque Estás hablando de varios eventos En España todos los días Estás hablando de varios temas Fuera de España ¿Cuál es tu tema Para tus ocasiones? No, a ver Eventos No tengo todos los días De hecho en España No tengo mucho público Precisamente Bueno, últimamente está creciendo Porque afortunadamente Hay un público nuevo Que escucha rap Y que no tiene la mentalidad típica De los raperos españoles underground Que curiosamente Son Una clase media Media alta Les va muy bien Pero Quieren imitar A los raperos del Bronx De principios de los 80 Entonces es como Que quieren ser auténticos Pero son falsos Entonces yo no Comulgo con ese Con esas ideas De fingir Ese Esa pose De malo De barrio Y todo esto Entonces Estoy muy fuera De lo que es El público rapero español Al público español rapero Le gustan raperos En su mayoría Con ideas así Tipo Comunistas Y Como Que dicen Que son muy malos Que fuman porros Que venden cocaína Que están en la calle Todo mentira No tienen media guantada Son niños normales Y corrientes De barrios Normales y corrientes Donde no hay pistolas Ni nada de eso Entonces Eso hace Que yo sea muy distinto A todos los raperos españoles Y que el público rapero No esté conmigo Pero afortunadamente Está empezando a surgir Un público De gente Normal Que no busca eso En un músico Sino simplemente Pues que le gusten Las canciones Y se identifique con ellas Entonces Pero bueno Hasta que ese público Se afiance Yo no tengo mucho público En España Mi público está en Latinoamérica Y suelo ir Pues aproximadamente Según Una vez al año A hacer O México O México y Colombia O México y Argentina O Argentina y Chile Cosas así Pero Yo lo que hago Todos los días de mi vida Es canciones nuevas Canciones nuevas Para Youtube Para Spotify Y Y una vez al año Pues solemos tener gira Este año Con el COVID-19 No va a haber gira Pero Pero Si Básicamente Mi público Es sobre todo De Latinoamérica Y en España No tengo eventos Actualmente Es muy interesante Que te mencionas Que hay raperos Fake para España Porque Hay varias personas De varias personas De varias partes Del mundo Esta serie Es mucho más Popular Otros géneros Para música En España Que la música Rap Sí La música Rap En España No es tan popular Es una música Más Pues de un tipo De público ¿No? O sea Es El rap El rap le gusta A los chicos Que quieren ser Chicos malos A A A la gente Que Pues que se considera A sí misma Rebelde Pero que en realidad No lo es Porque ahora mismo Pues la izquierda Es el poder Así que son Un poco Esos rebeldes Que no son rebeldes Esos que Que se las dan De ser de barrio De ser malos Y todo esto Entonces esos son Los que escuchan Rap en España Porque también El mensaje Que dan los raperos Es ese En las letras ¿No? También hay otro tipo De rap Con otros mensajes Pero normalmente Los que tienen éxito Son los que tienen Unas letras Así como más En esta onda Más radical Más protesta Más política Y siempre Relacionada Pues con las cosas Estas de la izquierda Y demás Entonces No es muy popular No es La música El rap español No se pone en los 40 principales Salvo alguna rara excepción Que algún rapero Alguna vez ha colaborado Con algún artista De pop O pop rock O baladas Lo normal es que Los grupos de rap español No aparecen en los medios comerciales Eso es lo más normal Hablando de la izquierda En España Por mi vida No puedo entender Una palabra Para esta cosacita Por supuesto Estoy hablando De una persona De Podemos Con este nombre Que se llama El ministro de igualdad ¿Cuál es el significado Para esta palabra? Porque No puedo entenderlo No es porque es en español Pero no puedo entender El significado detrás De esta palabra Así que Estoy preguntando Tu punto de vista Para esta palabra Para esta frase Porque No puedo entenderlo Para nada Mira Mira, justo hoy Hablaba con un familiar Mío Y hablábamos De este asunto Mira Te lo voy a explicar Para que lo entiendas Exactamente Cómo funciona El ministerio de igualdad Pronto tendremos También el ministerio De la verdad En el que El gobierno Decidirá Que es verdad Y que es mentira Para poder censurarnos Básicamente El ministerio De la igualdad Es esto Para que un país Funcione Hacen falta Unos determinados ministerios ¿Vale? Entonces cuando llegan al poder Los criminales Y los delincuentes Y la gente Con la cara muy dura La cara muy dura Es una expresión Como que no tienen vergüenza Necesitan Robar dinero Pero si roban dinero Van a la cárcel ¿No? Entonces Se inventan una manera De quedarse dinero Legalmente O de repartir dinero Con sus amigos Legalmente Por ejemplo La ministra No tiene estudios Solo ha trabajado De cajera Y no se merece Ser vicepresidenta Pero tuvo la suerte De follarse Al actual vicepresidente El señor de la coleta Y ahí la han puesto A manejar un ministerio Entonces esto es muy sencillo Cuando Necesitas Dinero Y quieres Que ese dinero Sea legal Para no enfrentarte A la prisión Lo que haces Es inventarte Puestos de trabajo Que no sirven para nada Te inventas Un puñado de ministerios Y metes A todos tus amigos Tienes un puñado De comisiones Y entonces Ganas dinero Para eso es el ministerio De igualdad Y los otros 40 ministerios Que se ha inventado Este gobierno Para que Puedan Quedarse el dinero De los impuestos De la gente O repartirlo Entre sus amigos Entre sus élites Puedan pagar con ellos La publicidad De las teles A las que tienen compradas Básicamente Con esos ministerios Porque no sirven Para nada más Para eso Para tener una excusa Legal Para quedarse Nuestro dinero ¿Qué opinas De este evento Para el 8 de marzo? Porque no puedes Entrar varias noticias De este evento En Estados Unidos Ni en otras partes Del mundo Pero esencialmente Habría Un evento Con varias feministas Juntas Y Por No lo sé Derechos humanos Supongo que sí Y pues Después de Este evento Hay muchos más casos Del coronavirus Después de este evento ¿Qué opinas De este evento? Porque Parece que es una idea Muy malísima ¿No? Pues Mira De esto ya se habla Mucho en España Esto Esto es Efectivamente Fue una No sé si una idea Malísima Yo ya no sé Qué pensar Pero desde luego En España En febrero Ya se habían Ya había Casos de muerte Por coronavirus Además Estábamos Completamente avisados Porque ya había pasado En Italia Que es un país Que tenemos Absolutamente al lado Y estábamos advertidos Ya había habido Traslado De un avión Entero De hinchas De un equipo Italiano A una ciudad Española A Valencia Para un partido De fútbol O sea Ya había Muchos casos Como para que Se multipliquen La El contagio Entonces El gobierno Animó a la gente A salir a la calle A manifestarse Aun sabiendo todo esto ¿Por qué? Mira Yo pensaba Que Simplemente Son tan estúpidos Y tienen tan pocos Escrúpulos Que preferían Un acto publicitario Porque esto es publicidad O sea El feminismo En España Y creo que En casi ningún sitio No defiende a la mujer Defiende a la ideología De la izquierda Porque El feminismo español A las mujeres de derechas Las trata mal Las habla mal Las insulta Así que el feminismo Tal y como se conoce Hoy en día No es un Movimiento Que busque la igualdad De la mujer Que por cierto Es algo que ya existe Legalmente en España Y también Socialmente en España Las mujeres hacen Lo que quieren Con lo que esto Es simplemente Una manera de manejar A las mujeres Y llevártelas A tu partido político De extrema izquierda Pues bien Yo pensaba Que el gobierno Era estúpido O demasiado ambicioso Por no renunciar A Digamos Esta campaña Publicitaria Y que a costa de ello No le importaba O no sabía El alcance De todo esto Pero es que Si lo sabían Así que A veces hasta pienso Es pensar muy mal Pero Si todo se sabía Y aún así Nos mandan a la calle A lo mejor es que Les interesa Reducir la población No sé Ya no sé qué pensar Porque realmente Se puede ser idiota Se puede ser idiota Y se puede uno equivocar Pero ser un gobierno Con todos los medios De información al alcance Con contactos Con otros gobiernos Y aún así Mandar a la gente A la calle Es que Parece más Un acto Hecho a propósito Que una equivocación Seguramente no lo sea Pero es tan estúpido De ser una equivocación Es una equivocación Tan 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 estúpida Que es que parece Que no es una equivocación O sea Todo esto son conjeturas mías Todo presuntamente Es muy interesante El comentario Los hombres y mujeres Son iguales Ante la ley Para España ¿No te crees Que es el contrario Para este caso Para España? Porque Me encuentro Muchos argumentos En contra De esta idea Porque Algunas personas En YouTube Piensan que Hay mucho más Supremacista Para mujeres En España Que los hombres Y viceversa Y hay mucho más casos Por ejemplo De varias leyes Por ejemplo CSE Y otro ejemplo De injusticia De las personas De este país Es La ley Que se llama ¿Cómo se dice? Voy a buscarla Ahora mismo Es la ley Que se llama La ley De violencia De género ¿Qué opinas De esta ley Para España? Bueno Cuando te dije Que las mujeres Ya habían conseguido La igualdad Lo que quería decir Es que ya habían conseguido Todos sus derechos O sea Lo que decía Es que la lucha Radical feminista Que hay ahora Que repito No es una lucha Por las mujeres Sino es una lucha De la izquierda Es una lucha Por el comunismo Pero manejan A las mujeres Ellas creen Que Bueno Las mujeres Que no son tan inteligentes Creen que luchan Por las mujeres Pero Los comunistas Que son más inteligentes Que ellas Las están utilizando Para luchar Por sus causas Porque La mujer en España Ya tiene puestos De poder Ha conseguido La igualdad Y A eso es a lo que me refería Que se había Se había conseguido Pero estas nuevas leyes Lo que han hecho Es retroceder En la otra dirección Es decir Efectivamente El hombre ha perdido La presunción de inocencia La mujer no Por las mismas penas El hombre tiene más años En la cárcel O tiene Multas O sea Es decir La ley es más dura En líneas generales Para los hombres Que para las mujeres Por los mismos delitos Hay diferentes Penas Y Bueno Siempre La palabra de la mujer Vale más Entonces No solo han conseguido Más derechos Sino que estas leyes Injustas Lo que han hecho Es quitarle derechos A los hombres Quitarle Al hombre Igualdad Ante la ley Pero bueno La culpa no es De las mujeres Es de los comunistas Que quieren enfrentarnos A los hombres Y a las mujeres Para Para conseguir votos Para conseguir poder Lo de siempre ¿No? Enfrentar a la gente Yo pienso Que el ser humano De a uno Es maravilloso Pero en masa Es bastante estúpido Entonces Siempre es muy fácil Convencer a las masas De cosas Entonces Lo que hacen Los políticos Astutos Y a la vez Sin escrúpulos Es Manipular A una masa crítica A un colectivo A un grupo Para que se enfrente A otros grupos Les hace creer Les crea un problema Para luego Fingir que lo resuelve Y así Conseguir Poder político No 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 hay más Esto es lo que está pasando Con el feminismo En España Básicamente Y para el caso De los hombres ¿Cuántos tienen los hombres Para Algunas Denuncias Forzas Para España? Es Es una semana Para Hombres Para este país Es Dos días Tres días Un mes Para Denuncias Forzas ¿Cuántos días Semanas Meses Para estas cosas? Pues no sé si he entendido Bien la pregunta Yo no estoy Tampoco me dedico a las leyes No estoy familiarizado O sea No sé cuánto Cuánto tiempo Llevan Llevan Las diferentes Causas Judiciales Los diferentes tipos De denuncias No lo sé Te puedo decir Algo que he escuchado Muy bien Argumentado A juristas A gente Que sí entiende Que es un poco Bueno Lo que Con Lo que me parece Relevante Del asunto De las denuncias Falsas Y es que El gobierno Dice que hay Muy pocas Que hay muy 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 pocas Porque las Cuenta mal Directamente Igual que Está contando mal Los muertos Del coronavirus A la gente Que muere De coronavirus Si no les hace autopsia Aunque sea evidente Que han muerto De coronavirus Si no les hace autopsia No cuentan Como muertos Por coronavirus Así dan unas cifras Menores Porque no le interesa Que todos sepamos Cuántos han muerto Realmente Porque eso es mala Publicidad Para ellos Pues De una forma U otra Todas las cifras Que no le convienen Las manipula Las manipula No contando Algunas O sea Como esto que están haciendo Con las autopsias Que es de dominio público Bueno pues Pues así tienen que decir Que hay menos gente muerta Pues Si ellos inventan una ley Y esa ley Lo único que Esa ley no les está Funcionando muy bien Pero está trayendo Denuncias falsas Etcétera Etcétera Como no quieren admitir Que lo están haciendo mal Y además esa ley Les ayuda a inventarse Ministerios Puestos de trabajo Y les da dinero Es lucrativa Pues Tienen Formas De decir Verdades a medias Y manipular las cifras Para que parezca Que las denuncias falsas Son Son Un Un porcentaje muy pequeño Pero Bueno Es Es su forma Falsa De contarlo Lo normal Es que cuando tú Haces una ley Por la cual Te van a pagar dinero Te van a dar muchas ventajas Y eres una mala persona Te aproveches de esa ley Y hay gente sin escrúpulos Que se aprovecha De ese tipo de leyes Para arruinarle la vida A otra persona Es decir Lo hacen por egoísmo propio Pero no le importa Arruinarle la vida A otra persona Con lo cual Hay que tener mucho cuidado Con las leyes que se hacen Porque cualquier ley Que te da ventajas Por denunciar Es Susceptible De que haya gente Que quiera aprovechar Esas ventajas Y denuncie Porque no nos engañemos Todo el mundo No es bueno Hay gente sin escrúpulos Por eso la ley Tiene que ser Muy estricta Y comprobar mucho las cosas ¿Tú piensas que España Y mucha gente De tu país Quiere un Gobierno De la derecha Un día? Porque parece que Para más de 40 años En tu país Hay mucho más Partidos de la izquierda Que la derecha Y para mi caso Para nuestro caso En mi país Tenemos Varios partidos Como los repúblicos Y demócratas Y electamos Varios partidos Cada 8 años Para mi país Y ¿Tú piensas Que es posible Que la derecha Pueda tener El poder En España Para el gobierno? A ver España Se ha caracterizado Por el bipartidismo Y porque Cada X tiempo Se va cambiando De la derecha A la izquierda Pero eran Una derecha Y una izquierda Ciertamente Más moderada Que lo que hay ahora De hecho Se decía Que eran un poco Lo mismo Pero siempre Era como el PP Y el PSOE Históricamente El PSOE Ponía a España Patas arriba Subían los índices Del paro Y PP Lo arreglaba A costa De poner Pues medidas Más austeras Lo cual Pues enfadaba Un poco A la gente Y sobre todo A la gente Que quería Más ayudas Sociales Y demás Y entonces Votaban otra vez Al socialismo El socialismo Empezaba A hacer mal Las gestiones Volvía a haber Mucho más paro Otra vez Volvía a la derecha Así ha estado Bastante tiempo Ahora La izquierda Es muy radical Pero es muy buena Propagandera Me he inventado Una palabra Es muy buena Propagandista Perdón Es muy buena Propagandista Y está vendiéndole A la gente Que son los que Traen la igualdad Repartir la riqueza Pero me gustaría Que la gente Entienda Que el comunismo Radical De hecho El comunismo En general Nunca ha funcionado En ningún país En Venezuela No ha funcionado En Corea Es una dictadura En Cuba Destrozó el país En Argentina Ha estropeado En gran parte El país Ha traído Crimen Pobreza Entonces Si no funciona Nunca ¿Por qué la gente Lo sigue votando? Bueno Porque la gente Como dije antes Puede hacer Cosas maravillosas Pero a la vez En masa Puede ser muy estúpida Y entonces Le venden la moto De que estos Traen una igualdad Y todo eso Pero que no se equivoquen El comunismo No redistribuye La riqueza De una forma justa La distribuye De la siguiente manera Todos vais a ser iguales Iguales de pobres Y el dinero ¿Dónde va a ir? A los gobernantes Para gestionarlo ellos Y bueno Ya sabes Que el que tiene Que el que reparte Y reparte Se lleva la mejor Que el que parte Y reparte Se lleva la mejor parte Entonces Bueno pues Argentina Ha sido empobrecida Por el comunismo Y en cambio Sus dirigentes Han robado Todo lo que han querido Y más Y son multimillonarios Tienen propiedades Esto se sabe Pablo Iglesias No iba a irse De su barrio De su barrio Para estar en contacto Con el pueblo Pero en cuanto Ganó dinero Se compró Un super chalet Y se subió el sueldo Es el político Que más cobra Es decir No es que hayan cambiado Es que los comunistas Tienen un libreto Para venderle a la gente Una forma de vida campechana Somos iguales que vosotros Bla 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 Y en cuanto tienen el poder Lo dejan todas Esas mentiras atrás El problema La culpa no es de Pablo Iglesias La culpa es de que la gente Sea ingenua y estúpida Y vote a Pablo Iglesias Cuando Hugo Chávez Empezó con unos discursos Muy similares a los suyos Y luego vendió a su patria Y bueno Todos saben En que ha acabado Venezuela La culpa De que en España Esté ganando la izquierda Es que la gente Es ilusa No se informa Y ven la televisión Y la televisión Está comprada por el gobierno Es muy difícil Creo que España Ahora está dividida en dos Pero creo que hay Demasiada gente Que no se informa Y que es bastante difícil Que yo tengo Muy poca esperanza Yo de hecho Tengo mucho miedo A que crezca Toda esta corriente comunista Y nos empiecen a embargar No sé Cuentas Negocios privados No sé Yo realmente no confío nada En los españoles Hay una mitad Que son muy buena gente Y otra mitad Entre los que puede haber Muy buena gente Pero son muy crédulos Y se dejan engañar Veo difícil Porque además La izquierda Está manejando los medios Está manipulando los medios Y está también manipulando La educación Por lo que Lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Mi pregunta final Para ti Y después de esta pregunta Terminamos este podcast Esta entrevista juntos ¿Qué piensas de la libertad de expresión? Porque como sabemos La libertad de expresión Es una cosa que tenemos En este país En mi país Pero por alguna razón No existe la libertad de expresión Para España Y para el resto De los países europeos ¿Qué piensas de ese derecho Para expresar Tus puntos de vista En una sociedad Donde no hay muchos derechos Para expresarlo? ¿Qué piensas de ese concepto? Pues imagínate Es tremendamente triste Que se haya acabado Con la libertad de expresión Y nuevamente Quiero aclarar Que yo no me caso con nadie Yo no soy De un Partido en concreto Simplemente Atiendo a los argumentos Que en cada momento Me parecen mejor Pero concretamente Sí que Estoy Me doy cuenta De que la libertad de expresión Se está Coartando Básicamente Por hacer una especie De lavado de cerebro A la sociedad Es decir Y eso La culpa de eso Es decir Yo no estoy No estoy con ningún partido concreto Pero lo que sí sé Es que estoy contra Contra Todo lo que sea Socialismo Comunismo Y derivados Porque Se basan en manipular al pueblo Quieren que nosotros Seamos nuestros propios vigilantes Y cómo logran eso Estableciendo Una moral Que Les conviene A sus intereses Polarizando a la gente Polarizando a la gente Enfrentando a la población Y haciendo que nosotros mismos Reportemos a personas Que no piensan como nosotros Y que no piensan como el gobierno Para que Por ejemplo Les censuren las cuentas De redes sociales Y todo lo demás Yo creo que la libertad De expresión es básica De hecho Te diré hace poco Hace Bueno Hace relativamente poco No tan poco Pero Encarcelaron a un rapero Por sus letras Sus letras eran muy incendiarias Hablaba de De ponerle una bomba al rey Cosas así Pero no es que En una canción Dijera una cosa Así un poco Es que estaba todo el día Era como una especie De activista Comunista Proetarra Y Y ya Bueno Pues se le denunció Y lo metieron en la cárcel Fíjate Que Que aunque No pienso nada Como ese rapero Este rapero Me parece un cretino Un absoluto cretino Un estúpido No No me parecían amenazas reales Me parecía que era un niño Fantaseando ¿No? Como cuando uno en una película Pues hace que hay un vampiro Y muerde gente Y todo eso No quiere O una película de asesinos No quiere decir Que él sea un asesino Es una Un Un director de cine Ya está Un escritor de guiones Pues este rapero Era un niñato Que Que ni tenía bombas Ni capacidad para matar a nadie Simplemente Decía tonterías En las canciones Tonterías con las que No estoy nada de acuerdo ¿Vale? Nada de acuerdo Pero aún así No creo que Tuviera que ir a la cárcel Y ahora Pues quieren Un poco Controlar En las redes sociales Lo dijeron hace poco La Guardia Civil Lo dijo En un comunicado Se le echó encima Toda la prensa Y Lo que quieren hacer Es un poco Controlar Todo lo que es La crítica A la gestión Del gobierno Quieren controlarlo Y sobre todo Se inventan Cosas como Delitos De odio El odio No es un delito El odio Es un sentimiento Y si yo quiero odiar A una persona No por su raza No por su color No por su sexo No por nada Simplemente Porque me cae mal Porque me parece Que es una mala persona Estoy en mi derecho A odiarle No estoy en mi derecho A pegarle un tiro No estoy en mi derecho A hacerle nada No estoy en mi derecho A atacarle De ninguna forma Física Pero si estoy En el derecho Para que cuando tú Manifiestas Tal persona No me gusta Por esto Y por esto Ellos dicen Que eso es un delito De odio Y entonces Enseguida Dicen que Has atacado a esa persona Por su sexo Por su país Por su raza Y no No necesariamente Le has atacado por eso De hecho Lo normal es que no Le ataquen por eso Porque yo no tengo Ningún problema Con nadie Por ese tipo de cosas No Quizás si lo tenga Por ciertas culturas Que son muy opuestas A la mía Porque tienen una moral Completamente distinta Pero joder Yo estoy en mi derecho De expresar Que alguien Quien sea No me gusta Sin que llegue La justicia Entre comillas Y me diga Que por decir Que el comportamiento Autoritario O los enchufes O las cosas Que hace Fulanito O fulanita No me gustan Y Estamos a un paso De que simplemente Decir que no te gusta Alguien O hacer una broma O una sátira Pues esté penado De hecho Hicieron sobre La ministra Esta La ministra De igualdad Como dice Un locutor De aquí Que todavía Se mantiene fuerte Ante Pues las presiones Gubernamentales ¿No? Es el Federico Jiménez Los Santos La ministra La llama Denunció a un tipo Porque hizo un poema De sátira Hacia ella Esto no puede ser Si tú te dedicas A Si tú tienes un cargo público Te tienes que aguantar Si hay Críticas hacia ti Si hay bromas Hacia ti Si los humoristas Hacen chistes Hacia ti Es lo que hay Habrá gente a la que le gustes Y gente a la que no Y tenemos que poder expresarnos Pero todo eso Está muy en riesgo Al menos en España No conozco La situación Concreta De otros países De Europa Y es algo muy peligroso Pero antes de terminar Me gustaría saber Sus redes sociales Para compartir Con mi audiencia global Y pues No hay más preguntas Para ti Perfecto Tyler Pues nada Muchísimas gracias Por invitarme Ya ves que Que de mis respuestas Pues se nota Que estoy un poco preocupado Con la situación actual Que en realidad Bueno lo que quiero Lo que me gustaría Es el bienestar Como a todo el mundo Solo que Algunos lo vemos de una forma Y otros Lo vemos de otra Pero bueno Al final Vamos a terminar De una forma positiva Y es Eso Agradeciéndote Que me invites A tu canal Agradeciendo Que todavía existe Gente con la que Se puede razonar Y Y forzándonos Forzándonos a creer Que todavía hay luz Y que todavía Hay un poquito De esperanza En que En que Las cosas Pues puedan regresar A su cauce O incluso mejorar Me cuesta Pero es que Si no lo intentamos Si no lo intentamos Nos Nos agarra Una depresión Horrible Así que nada Te doy las gracias Mis redes en Twitter Soy SantaFlow Barra Baja Fenis En Instagram Soy SantaFlow Punto Oficial En Facebook Y Youtube Pues Barra SantaFlow Y Y ya está Te agradezco mucho Que me invitases A tu canal Y ya sabes Cualquier cosa Pues nos hablamos Un abrazo fuerte Y por supuesto Un abrazo Muy grande Para todos tus seguidores Muchas gracias Otra vez Y para mis redes sociales Se cuenten cosas Como Twitter Facebook Y que más Tengo todas las redes sociales Para mi canal Y pues Terminamos con este podcast Muchísimas gracias Por escuchar Y hasta la próxima vez Hasta luego chicos El es nuestro amigo Styler El es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro Así que es el mejor No lo cambiaría Por nadie Porque los amigos negros Son una excepción Sonríe como Richard Pryor Así que siéntate El es nuestro amigo Styler Eres nuestro amigo Styler Eres nuestro amigo Styler